de la ciudad de la ciudad de Vecidos queridos, llega el primer noticiero de la comunidad día viernes, mi Ali, ¿Cómo estamos? Muy, muy bien, hace un sol espectacular en la capital, al parecer, hacía frío en la mañana, ya como que se está calentando un poquito. Veamos, diez. O sea, diez grados, está fresquito. Está fresquito, está fresquito, así que disfrute de este sol espectacular en la capital, ya llegó el viernes, el fin de semana, ya planifique sus cosas para que se entretenga, porque vale, vale descansar, entretener su fin de semana. Sin duda, llega el primer noticiero de la comunidad, el que es doliente de ustedes, el que trabaja en su beneficio, el que siempre está presente, el que tratamos de ayudar en lo que más se pueda, pero que también incitamos a la población a que por favor, nosotros, o sea, de nosotros, depende también la ciudad, y si no lo entendemos, no trabajamos en conjunto, no solamente podemos exigir, hay que crear propuestas de favor de que nosotros entendamos de que Quito es nuestra gran casa. Por supuesto, como siempre le decimos, cada acción pequeñita que usted tiene de en su espacio, en su metro cuadrado, apoya bastante para el desarrollo de la ciudad, y además también con la ayuda de nosotros, ¿cómo? Con nuestras redes sociales. Ahí está, para que nos olvide, por favor, mensajes o fotografías, lo que usted le está molestando y no le han atendido, cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres, cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres, ese es nuestro nuestro número directo de la red social WhatsApp. Buenos días al alcalde Yunda, ya nos está viendo. Buenos días a la perfecta Pabón, buenos días a todos los departamentos de comunicación del municipio, y en general, a todos los que hacen el favor de estar con nosotros, incluido, ya escuché lo que dijeron, ellos. Bueno, les mandamos un saludo lindo, caluroso, a esta hora de la mañana, en este día viernes, con un sol espectacular, y bueno, le tengo que contar algo, y es que el señor Álvarez, mañana está de cumpleaños, amigos televidentes, así que por favor, a través del WhatsApp, también, mándenme una felicitación. Se está armando campaña, ¿no? Los bendicen, pero por supuesto. Antes, antes. Ya, te estás poniendo viejito. Claro, claro. ¿Qué estás haciendo? Antes, en medio y atrás. ¿Cómo debe ser, pues? Está, está bien, está bien. La previa, o sea, dicen. Oye, oye, ¿cómo que quince días? Ocho días antes y ocho días después, ya ahorita dice quince días antes, quince días después, mucho, ¿no? Mucho, mucho. Pero no importa, aquí es un día antes y un día después, ya. Un día antes y después, ya. Está bien. ¿Cómo que quedas a tantos años? ¿Qué te pasa? Esto va a pasar a... Así es, pero bueno, lo importante es que uno es mi desespero, es que uno de los todos los compañeros del canal, y por supuesto, los vecinos, me imagino, se unen a este saludo, ya se le cayó el micrófono, se emociona y se le cae el micrófono. Sí, no fue el micrófono, fue el apuntador. Ya, bueno, entonces, no importa, después se arregla, que tenga todo, que le vaya muy lindo, muy lindo, mañana le festeje mucho todos los deseos, buenos deseos, que siga siendo esa gran persona que es, y muchas bendiciones. Muchas gracias, Miali, recibido con mucho cariño, sabes el cariño que es mucho, mucho, mucho. Y esa es muy grande. Y se nota, los vecinos notan. Sí, sí, muy grande que te tengo, y a través tuyo, pues, les sales de esas gracias, ese cariño por un año más de vida, nunca sabemos cuánto vamos a vivir. Exactamente. Y hay que aprender a vivirlos, como yo les digo, un día a la vez, un año a la vez. Sí, hay la virtud y es maravillosa esto, vete a la cabeza, de ir envejeciendo, porque hay gente que no puede ver envejeciendo. Que no acepta, ¿no? Y eso es lo lindo también de la vida. Claro. Hay que vivir cada etapa. Claro, cada etapa de la vida, uno va caminando, o sea, yo les mandé la foto de estos del aplicativo, cómo estaré en 20, 25 años, también uno es parte de la vida, así que más bien recibido el cariño, Sultana, muy amable, mis compañeros, a todos los que se han acordado, siempre es bueno sentir el cariño, cariño de ustedes. Por supuesto, bueno, y mañana ya tiene una agenda apretadísima, le van a festejar como se debe. Sí, mañana hay gente apretada desde la mañana, pero bueno, es parte de cariño. Gracias, mi ale querida. Muchas bendiciones. Por favor, gracias. Comencemos. Vamos, vamos a hablar y les comentamos que el precio del pasaje de buses en Quito podría incrementar 10 centavos. La propuesta fue presentada por la Secretaría de Movilidad. Se espera que en las próximas semanas el Consejo Metropolitano defina si sube o no a 35 centavos la tarifa. La solicitud de los choferes de un alza de la tarifa de transporte público en Quito inició hace alrededor de cuatro años. Desde entonces, en el Cabildo, no se ha podido llegar a un consenso que establezca si se incrementó o no el precio. Sin embargo, la actual administración a través de la Secretaría de Movilidad presentó una propuesta de elevación de costos que al parecer fue previamente planteada al gremio de conductores de buses. El incremento sería de 10 centavos adicionales a los 25 que actualmente cuesta el pasaje. La tarifa técnica es de 35 centavos y 17 la tarifa reducida para estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades especiales. Para las autoridades, lo destacado de la propuesta es que antes de subir la tarifa, será necesario que los conductores firmen nuevos contratos de operación. Primero, se reviertan los contratos de operación que están vigentes en la actualidad y se firmen unos nuevos contratos de operación con la cláusula de parámetros de calidad de servicio exigidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Quienes incumplan con los parámetros de calidad podrían incluso llegar a perder su puesto de trabajo. Da la posibilidad de revertir o revocar el contrato en el caso de que no se cumplan los indicadores y esa sí es una gran herramienta para la autoridad para ejercer un mejor control sobre esa calidad de servicio. Además, cada chofer deberá asignar el manejo de operación de la unidad a la cooperativa que pertenece. Este es el primer paso para darles visión y gestión empresarial a las operadoras, lo que les va a permitir ser más eficientes, tener mejores rendimientos en lo que respecta al servicio y evidentemente bajar los costos operacionales. Se espera que en las próximas semanas el Consejo Metropolitano realice el primer debate sobre el tema, informó Sofía Vintimilla. Ojalá sea cierto que se logre establecer estándares de calidad, señor Abad, porque la verdad es que esta propuesta de estándares de calidad no solamente viene de esta administración, la administración de Rodan les puso, eso era un pliego, ¿se acuerdan? Lleno, pero lleno de los puntos que tenían que establecer, pasar para que les den la subvención, en fin, una que tenga cosas. ¿Cuántos cumplieron de esos? ¿Eh? Tres, cuatro, por ahí, a la hora del té. Si no hay control, esa es la verdad, si no hay control, y controles ya técnicos, pues, o sea, ya la tecnología puede realizar ese tipo de controles. ¿Qué es lo que le preocupa a la ciudadanía? El maltrato que recibe todos los días. Ya no me voy a referir a qué tipo de maltrato, ustedes saben cuál es el tipo de maltrato. Así que yo creo que la verdad es que los dirigentes del transporte, y repito, transporte privado, deberían tener ellos, más que el famoso petitorio de subir el costo del transporte público, saber de qué manera van a meterles a clases de educación, a todos los transportistas, a todos los controladores, de qué manera todos los que manejan estos buses, los que tratan con la población que utiliza, sean bien tratados, se sientan bien recibidos, que no les están haciendo un favor, sale del bolsillo de los usuarios para que puedan vivir. Este es el primer país del mundo, y creo que en Antiamérica pasa eso, ¿no? Que poco más falta que a los señores transportistas les bajen a lavar los autos, los propios usuarios. En fin, ojalá sea así en beneficio de la ciudadanía, ojalá en el tiempo tengamos, pues, unas cooperativas de transporte que realmente quieran a sus usuarios. Las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito establecieron que los cuatro fotorradares, ubicados en el kilómetro 4 y 11 de la Ruta Viva, funcionan de manera adecuada. ¿Se vieron eso, no? ¿Se acuerdan que armaron todo un lío, unos vecinos se quejaban, las multas? Fueron, realizaron inspección en el lugar, esto lo hicieron en conversación con la empresa proveedora de estos dispositivos, y claro, el resultado, les contamos vecinos, ahí está. La decisión de la AMT de verificar el buen funcionamiento de los fotorradares de la Ruta Viva nació tras las protestas ciudadanas, por la presunción de una mala calibración de estos dispositivos de control, ubicados en el kilómetro 4 y 11 de esta vía. Las autoridades, junto a especialistas de la empresa proveedora de los equipos, inspeccionaron los artefactos, enfatizando que cada mes son monitoreados los 18 dispositivos ubicados en todo el distrito metropolitano. Que los radares están bien calibrados, la ciudadanía, las personas que están insatisfechas, tendrán que mostrar las pruebas de descargo de que los radares no funcionan. Según datos municipales, en lo que va del año se registran 51 mil infracciones, por fotorradares. Sin embargo, apenas mil de estas se han impugnado. De acuerdo a la comunidad, las pruebas que presentan no serían aceptadas por los entes de control. Dispositivos de control satelital aducen que no están homologados de la AMT y por lo tanto no son una prueba válida. Argumento que el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito desmintió. Nosotros presentamos las pruebas del mal funcionamiento de los radares y logramos que esas multas captadas en un tiempo determinado, que no recuerdo, se nulitaron. En el año 2015 iniciaron las operaciones de los fotorradares en Quito. La distancia de detección de exceso de velocidad de cada radar es de 100 metros y las cámaras pueden captar hasta 30 fotografías a la vez. El rango de captación es de máximo dos carriles típicos. El tercero no es controlado. Es la capacidad de la Cámara de Sancionar, informó Sofía Vintimilla. Y comerciantes de los terminales terrestres de la capital se reunieron con integrantes de la Comisión de Comercialización del Cabildo Quiteño y con varios titulares de empresas municipales. Tras el evento dijeron quedarse tranquilos respecto del intento de modernización de sus lugares de trabajo. El pasado 11 de julio los comerciantes de las terminales terrestres de Carcelén y Chitumbe recibieron una notificación que les señalaba sobre la no renovación de sus contratos debido al plan de transformación de estos sitios. Este día sus interrogantes respecto al tema fueron aclaradas. Se pidió que se mantenga a los compañeros dentro de sus puestos de trabajo hasta que haya una propuesta seria, un proyecto en firme, que nos digan cómo, cuándo, en dónde, con quién y cuánto va a costar y cuánto tiempo nos va a llevar esa construcción o esa reportenciación. Para ello el presidente de la Comisión de Comercialización del municipio hizo un pedido al burgo maestre. Nosotros creemos en el trabajo de los ecuatorianos y creemos que los terminales son una fuente de trabajo. No nos oponemos a la modernización, queremos un proyecto serio. Hablaron sobre un tiempo prudente que la entidad municipal les otorgará antes de ingresar con el plan de modernización. Hoy día por lo menos tenemos una prórroga de seis meses hasta que se nos presente el proyecto. En todo esto también se habla que dentro de la ejecución del plan de modernización, los comerciantes de las terminales tendrán prioridades. Informó Javier Rosero. Gracias, vecinos queridos, por estar acá en este día viernes, acá en el primer noticiero de la comunidad, donde siempre estamos donde usted nos requiere. Vamos ahora con Andrea Orbe, se encuentra en el barrio La Cocha. Este sector de Beaterio, los vecinos de ustedes, los moradores del sector, denuncian la falta de atención de la administración municipal. Aseguran que ya son varios años que vienen pidiendo la pavimentación de la calle, Andrea, y no lo hacen. Y de lo que estamos viendo, malas condiciones. Buen día para ti. Adelante. Robert, amigos televidentes, buenos días. Ustedes pueden evidenciar en este preciso momento cómo se levanta el polvo en este sector de la capital, y es precisamente porque no ha habido atención. Muchísimos años en esta, la calle principal del sector La Cocha, en el sur de la ciudad. Yo ya me encuentro, como siempre, con los vecinos para receptar sus solicitudes. Vecino, ayúdame con su nombre y apellido. Cuéntenme, ustedes ya han hecho las gestiones pertinentes, pero la autoridad no llega hasta aquí. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Toapanta, y pues agradezco a TVC, el Ministerio de la Comunidad, por habernos prestado la visita aquí, y pueden evidenciar el estado, el mal estado de las vías, ya pues es un abandono total de las autoridades municipales, y o sea, exigimos esto porque esto es un abandono total que más de 30 años que no han hecho nada por aquí. Ese es nuestro pedido. Muchísimas gracias, vecino. Decía yo que se siente mucho, pues, cómo levanta el viento, el polvo, y los vecinos, me imagino, no pueden vivir así. Vecino, ayúdame con su nombre y apellido. Usted me decía que vive aquí bastante tiempo, ya tiene hijos, ha criado sus hijos de aquí, y la realidad no cambia en este sector, vecino. No se cambia, no se cambia, señor, discúlpeme, y nosotros queremos obras aquí, vivir como gente, como racional, queremos obras acá, acá nunca han venido. Esta es una de las calles principales, pasan por aquí buses. Los buses, los taxis que vienen de afuera, los niños, sufren mucho, cuando llueve mucho, sufre, señorita. Me imagino, claro, cuando llueve no se podría, me imagino, ni ingresar a este lugar. Buenos días, vecino, ayúdeme con su nombre y apellido. ¿Cómo le parece que la autoridad no venga hasta estos sitios? Buenos días, señorita, mi nombre es Wilson Chamba, soy morador de aquí, del sector. El pedido de nosotros es que la señora alcalde que nos ayude con esta vía, que es principal, la vía que es transporte, vía Padre Carolo, hacia abajo, entonces, es nuestro pedido para que nos ayuden las autoridades, porque aquí, lamentablemente, en el tiempo de verano se sufre bastante polvo, y en el invierno va desde el lodo, entonces, eso queremos que nos ayuden con el mantenimiento de esta vía, que son vías principales de, que tienen de vía de ecuación de los señores de Petro Comercial de abajo, que es, pero lamentablemente, estamos en el olvido y no nos ayudan con mejoramiento de esta vía. Es nuestro pedido, señorita. Muchísimas gracias a usted. Así es, ustedes lo han podido evidenciar a través de las imágenes que hemos, pues, nosotros tomado, y claro, en compañía de mi compañero, y ustedes pueden evidenciar cómo se levanta el polvo, realmente es insoportable. Nosotros hacemos un llamado de atención a las autoridades para que se incluya a este sector, la cocha, en este programa de repavimentación que entendemos iniciará, pues, en los próximos meses. Así que, con esta información, yo me despido, y obviamente, llamando la atención a la autoridad, Robert. Gracias, Andrea Orbe. La verdad es que lo que siempre decimos acá al alcalde Jorge Yunda, y todo el plan que quiere implementar, repavimentar la ciudad es adecuado, es lógico, está bien, pero antes de repavimentar la ciudad de alcalde, preocúpese de estos barrios, de estas calles, de estas avenidas, en el centro, en el norte, en el sur de la ciudad, en los valles, hay mucho de esto. Y creo que lo justo para los vecinos y los moradores, alcalde Yunda, es que se comience por obras que nadie les ha dado. Ahí la población va a estar contenta. Porque, claro, hay vías en la ciudad de Quito. Yo le pongo un ejemplo, la Isla Ló, que usted conoce muy bien, que sea en el Valle de los Chillos. Necesita una rápida alimentación urgente. Sí, pero hay barrios como este que necesitan una pavimentación urgente. Entonces, destinar los recursos para ellos, yo creo que sería una gran obra. Hay que pensar en todos, no solamente en los que ya tienen vías, porque bueno, ya están las vías. En ellos, en que en el verano hay polvo, como lo vemos, y en el invierno es un chapo. Así que, por favor, alcalde, ahí le dejamos a usted esta inquietud. Cuando nos han dicho que ya en un futuro está por lanzarse este programa. En pantalla, mi querida, bajadme a buenos días. ¿Todo bien reinando? Por favor, me alegro mucho que en viernes estemos reinando. Sufrirán más los que sabemos. Dios mío. Acá en pantalla. Buenos días, señores, TBC. Este terreno lleva años, así, convertido en el baño público. Guari de ladrones, muy peligroso para todos los que habitamos en este sector. Comité Frente Popular, calle S17D, Winger, al sur de Quito. Vean, y estos son otros problemas del municipio, no solamente de este municipio, el anterior también. No hay control sobre este tipo de espacios, en los cuales son privados, otros son públicos, y lamentablemente, estas son las condiciones. Veamos qué dice por acá. Buenos días, TBC. Miren el pésimo sentido común y terrible falta de respeto a las personas y a las señales de tránsito. Eso ocurrió el día domingo cinco, cinco minutos después del terrible accidente que tuvo el bus en Naciones Unidas el 10 de agosto. Este bus se da la vuelta en U, en la 10 de agosto, y Mariana de Jesús pudieron cruzar un gran accidente. Es lo que decimos, vean, vean, ahí está. Es lo que decimos, dirigentes de la transportación y municipio, en vez de tanta subvención y tantos puntos que estamos hablando, mandanles un curso de educación a este tipo de choferes, que son la gran mayoría, perdonen que les diga, hacen lo que les da la gana. Vuelta en U en 10 de agosto y Mariana a Jesús. ¿Y saben qué? No hubo nadie para que les diga nada. Las cámaras de seguridad no sirven para nada. Ahí está. Buenos días, saludos en el TBC con general denuncia. Hay una ordenanza municipal que prohíbe animales dentro de un espacio concurrido y de recreación. En este caso, el parque de Caupicho, existe alquiler de caballos para recreación, poniendo en peligro a niños y más usuarios a los mismos animalitos que son explotados. Departamento de fauna, animal del municipio, tomar cartas sobre la zona. No hay control, vuelvo y dijo. Ahí sabrán. Buenos días, señores TBC. Saludos desde el sur de Quito. Hace tres semanas nos van cortando el agua poblativamente. No sabemos a qué se debe de malestar. Y cuando llega, llega así, sur de Quito, autoridades de agua potable. Alguna respuesta debe haber frente a esto. Esto dicen los vecinos. Miren ustedes, cómo poder consumirla, nos dicen. Buenos días, TBC. ¿Qué corona tienen los ciudadanos públicos? Si fuesen ciudadanos, ya tendríamos una buena multa. Esto es la calle Chile, Benalcázar. La corona es el funcionario público, pues, tener placa del Estado. Ellos también, así como los señores taxistas y buceros, patente de corzo, hacemos lo que nos da la gana. Y no hay autoridad que les ponga orden. Miren ustedes. Y si uno se acerca y les dice, estoy esperando un ratito, cinco minutitos, nomás, o sea, cinco minutitos, o te ponen cara de cualquier cosa. Buenos días, este daño, la nueva Aurora, calle OE2, y Arturo Tipanguano, está ya año y medio, y nadie da oídos, y sigue saliendo los adoquines. Le agradezco antes más, señor Álvarez. Encantado, vea. Claro, eso pasa. Como nadie para bola, al daño, los adoquines ya comenzó a merecerse, la capa de arena que hay abajo ya no existe. Chao, adoquines. Perrita rescatada en Guayabamba, necesita urgente adopción. Miren esta divinidad. Si alguien quiere adoptar a este angelito peludo, ¿ah? Miren, ahí está el número en pantalla. Necesita mejores días. Buenos días, señores TBC. Solicito me ir informando, ya que al lado de mi casa hay un cerradero y no sé si se ha permitido levantar tanta madera. Dirección Callivarra y tal, tal. Hace años se cayeron las maderas. No te puedo creer. Yo no sé si esto es permitido. Yo desconozco ahí. Debe existir una ordenanza, pero si al lado hay una casa y te ponen una cantidad de estos maderos, no sé si... Miren, miren el tamaño, ¿ah? No sé si es permitido. ¿Sí, Damián? Ahí, nuevamente, la autoridad municipal. Buenos días, TBC. Paro o vandalismo. En la Simón Bolívar, Arturo de San Martín, Barrio Mirador, eso pasó hoy en la mañana, eso fue antes de ayer. O sea, hacen lo que les da la gana. El problema es que hacen lo que les da la gana. Y creen que dañando el tráfico de la ciudad, los que ocasionan esto, va a conseguir, vamos a encontrar mejores días. Ve, increíble realmente. Una TBC, esta tarde puede haber una imprudencia por parte de este conductor. Estaba conduciendo en sentido contrario a la vía, lo que puede haber causado un accidente. Qué responsables somos. Una vía y este señor se le ocurrió sufrirse por donde no debe. O sea, miren, ahí está. La flecha está, pero para abajo. Y a él no le da la gana. Miren, ahí está. Esto es en la Juan Bautista, Ali. Aguirre, sector de Chahuarquingo. Placas de vehículo es PSK 159. Se metió en contravía. El sentido común, el respeto. No, 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 es que hay gente que es así. Sí, claro, que es peligroso para él, pero no les importa. Buenos días, TBC, por favor, sí, se ayuda a este parque, se encuentran en total abandono. Juegos infantiles rotos, caída de terroría deteriorada, hierbas muy crecidas, basura por todo lado. Queda en el sur de Quito, Santo Tomás, Guabaní. Miren, los parques, alcaldía, los parques, ¿cómo se quejan de los parques, ah? Parques. Y evidenciamos los, miren, parques. Yo no sé, llovió muy fuerte y el estado de los Juegos también. Los famosos garabatos ahí siempre metidos. Vean, pero ya, ya creció la hierba hasta, hasta en los adoquines. Qué increíble. Una más, solo para golosionar el alma. Vean esta. Fotografía de la luna, luna lunera cascabarera, veintitrés horas treinta. Vean esa luna, ¿no? Particular, ¿no? La luna está brillante, brillante, la luna. Eso es, por eso hacía esos boleritos de antes, ¿no? Luna, 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 luna. En fin, y hay una cantidad de canciones divinas. Sí, es que la luna. Uno se enamora con la luna. Por supuesto, es la más romántica la luna. ¿Cierto? Claro. Nosotros que somos románticos. Ahí estamos. No le dije, ahí estamos. Bueno, esos son los males de la ciudad. Bueno, vamos a seguir con con más información. Por favor. El lunes, la Fundación Reina de Quito se reunirá con el alcalde Jorge Yunda. ¿Qué van a hacer? Van a tratar sobre el concurso de belleza que elige a la soberana de nuestra ciudad. Mientras tanto, varias organizaciones respaldan la decisión del municipio. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional emitió un comunicado en apoyo a la Alcaldía de Quito de no realizar el concurso de Reina. La entidad gubernamental coincide en que estos despacios replican estereotipos sociales, como la cosificación sexual de la mujer, algo que la actual soberana Daniela Almeida contradice. No me considero ni una cosa, ni objeto de nadie, ni para nadie. Ante esto, la directora del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha, enfatiza que en los reinados hay discriminación y que la mujer es objetualizada al exigirle ciertos parámetros de forma. Porque las mujeres debemos ser vistas desde otras perspectivas, desde nuestras capacidades, desde los logros que podemos y el aporte que podemos dar a la sociedad ecuatoriana. La Fundación Reina de Quito respalda el concurso de belleza argumentando que esto es parte de la tradición y que abre las puertas a la ayuda social. Es verdad que no se necesita de una corona y una banda para realizar servicio social, pero el reinado de Quito es una oportunidad para servir. Fundación Reina de Quito ayuda a personas con síndrome de Down. Actualmente, la organización no recibe dinero del municipio. El apoyo del municipio fue hasta el primer año del doctor Rodas que dejó Augusto Barrera puesto en su presupuesto 38 mil dólares que nos daban anualmente, pero esta partida presupuestaria fue eliminada hace cuatro años y no recibimos absolutamente ninguna ayuda económica por parte del municipio ni del gobierno. Para el observatorio, el voluntariado social no depende de la belleza. Podemos hacer trabajo social desde cualquier ámbito en el que estemos. No necesitamos ser bonita, simpática, tener determinados estándares. Además, hace un llamado a la empresa privada. Yo le pediría a la empresa privada que tanto quiere invertir, que lo haga en campañas contra la violencia, vemos como las cuatro de cada seis mujeres están siendo violentadas sexualmente en el Ecuador, como las niñas son madres a muy temprana edad, fruto de violencia sexual. A eso dediquémonos, a prevenir esa violencia y que estos concursos nos sirvan para perpetuar la violencia contra las mujeres, porque en sí los concursos son violentos. Este lunes Fundación Reina de Quito se reunirá con el alcalde y la representante del patronato San José para tratar sobre este evento, informó Valeria Navarro. Bueno, vamos a un corte comercial, amigos. Seguimos con más información en este primer noticiero de la comunidad, que las plataformas tecnológicas que prestan servicio de transporte público como Uber y Cabify no pueden ser canceladas porque no se encuentran regidas por ningún espectro, fue lo que explicó el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Él además señaló que se buscará registrarlas de manera formal en el país. El pasado miércoles se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y el gremio de taxistas. Entre otras cosas, ahí constaba consultar la posibilidad de suspender a través del espectro radioeléctrico a plataformas tecnológicas utilizadas para el servicio de transporte público de taxi. Se referían a plataformas como Uber y Cabify. Sin embargo, un día después, una de las plataformas se pronunció rechazando cualquier cuestionamiento sobre la legalidad de la aplicación en el Ecuador. Aseguraban que el principio de neutralidad de red garantiza que los contenidos no puedan ser bloqueados y que se respete libre tráfico de datos e información en la web. Y estas declaraciones más tarde fueron apoyadas por el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien explicó que las dos plataformas no podrían ser canceladas porque no dependen de ningún espectro. No dependen de ningún espectro, son plataformas digitales que están en el aire y que tienen que obviamente formalizarse en el país para trabajar y sin duda brindan un servicio ciudadano. Uber, Cabify y varias empresas son empresas de Unicornio. Michelena aseguró que van a buscar registrarlas como ya se ha hecho en otros países. Tenemos que ver cómo podemos registrar, hay ciertos países en América Latina, Argentina, Colombia, Uruguay, que han puesto ciertas tarifas de estos servicios y obviamente un registro y un seguro médico para que tengan y puedan formalizar su trabajo en el país. Que el avance tecnológico es ahora una de las prioridades del gobierno nacional y plataformas como estas deben quedarse. En Quito informó Andrea Orbe. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, deberá rendir versión desde Bélgica. Lo va a hacer hoy día. Esto como parte de las investigaciones del caso Arroz Verde Final. Otra de las personas citadas son Dori Solís y Soledad Buendía. Este jueves, tres de los cuatro citados por la Fiscalía General del Estado no se presentaron a rendir su versión libre y voluntaria como parte de Arroz Verde Final. Solo lo hizo P. Verduga, quien aparentemente habría aportado con 500 mil dólares para campañas electorales en el anterior mandato, supuestamente 470 mil dólares en facturas y 30 mil en efectivo. Su abogada prefirió no pronunciarse, pero sí Carlos Dalvear, defensa técnica de Alexis Mera. Dentro de la diligencia no se habló absolutamente de ningún dato, al contrario, el señor Verduga ha sido enfático en manifestar que nunca, jamás ha apoyado a ningún partido político, pues eso va en contra de sus convicciones personales. ¿Y por qué se lo relaciona? Esa es una excelente pregunta al respecto y que va concatenada a muchas de las preguntas que nosotros tenemos acerca de ese archivo del cual nosotros tenemos fundadas dudas de su veracidad. Además, Verduga en su declaración a través de videoconferencia desde Miami. Habría confirmado que suscribió contratos con el Ministerio de Obras Públicas del 2012 al 2014, pero que no conoció a María de Los Ángeles Duarte. En días pasados también acudió a la Fiscalía Alonso Guerrero. Confirmó haber trabajado con Sino e Hidro dentro de las actividades de lo que hoy es la Revolución Ciudadana, en el alquiler de equipos de sonido y luces, entre otros, pero que por el servicio prestado cobró una factura en empresa, como le habían indicado en la tesorería de la Revolución Ciudadana. Esto según consta en su declaración en la Fiscalía. ¿Qué puedo tener yo que ver? Yo trabajo en mi campo y nada más. Para este viernes está prevista la comparecencia del expresidente Rafael Correa, lo que está por confirmarse. Por la calidad del señor Correa, que es un ciudadano que está residiendo en el Reino de Bélgica, tienen que hacerse trámites consulares que sobre los cuales no sabemos si es que efectivamente se terminaron de hacer y si es que no se lo habría hecho, si no habría sido notificado debidamente a través del consulado y la cooperación penal internacional con Bélgica, entonces quizás no se la dé. El lunes deberá presentarse en la Fiscalía, Doris Solís y Soledad Buendía. Informó Héctor Romero. Y un tribunal de garantías penales no dio paso a un recurso de acción de protección que habían presentado los miembros de las Fuerzas Armadas por supuestos descuentos indebidos en los roles de pago. Militares en servicio activo solicitaron la intervención de la justicia común para resolver una problemática que estaría afectando a los miembros de las Fuerzas Armadas. Es interesante que el pueblo ecuatoriano sepa que el militar en servicio activo está siendo descontado el uno por ciento por utilizar la vivienda simple, doble y triples en los recintos militares. No nos estamos oponiendo al pago de la pensión o el pago por utilizar la vivienda fiscal. No, que quede bien claro, estamos en contra del descuento arbitrario, sin autorización del titular de la cuenta. Presentaron una acción de protección para que se suspenda ese cobro porque se estaría violando la constitución. Vamos a tener que reunirnos todos los movimientos y hacer plantones porque no puede ser justo que nuestros compañeros como son activos, ellos no pueden solicitar, no pueden salir, no pueden reclamar que tienen prohibido, ustedes saben que así es, pero nosotros que ya estamos como pensionistas pasivos, sí podemos hacerlo y vamos a seguir respaldándolos a ellos. Sin embargo, un tribunal de garantías penales no acogió su pedido, ante lo cual analizan nuevas estrategias. Bueno, vamos a enviar a consulta el reglamento a la Corte Constitucional, intercursión de recursos de apelación a la Corte Provincial, en este caso de la acción de protección. Muchos serían los perjudicados, pero pocos los que se arriesgaron a poner la denuncia. Están seguros, por temor a represalias, informó Héctor Romero. Queridos vecinos, con sólidos argumentos, Televicentro compareció en la audiencia de acción de protección llevada adelante el día de ayer jueves. Ante la resolución que deberá tomar el tribunal, la Arcotel tiene ocho días para presentar varios documentos que a decir de la defensa jurídica del medio de comunicación, darán cuenta que no existe ninguna irregularidad en la autorización del uso temporal de Canal 11, frecuencia repetidora de Televicentro en Guayaquil. Veamos. La audiencia de acción de protección a favor de Televicentro inició las 14 horas con 30 minutos. En la misma estuvo presente la parte accionante, Televicentro, y la parte accionada a la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones, Arcotel. Este público nuestro tiene que saber que este canal hizo lo correcto, en el tiempo correcto, y se defiende con las armas legítimas de la ley en la mano como lo hemos hecho esta tarde. Es en esta diligencia que la posición jurídica de Televicentro dejó claro que la falta de argumentación del Arcotel vicio todo el proceso. Autorizaciones que nos dieron en el medio en el año 2015 nos quieren retirar a base de una disposición del año 2018 que establece condiciones diferentes a las originales. Eso es ridículo, eso es absurdo en derecho, y eso es lo que me he permitido explicar. De su parte, el Arcotel señaló que esta acción de protección es improcedente ya que no corresponde a una acción constitucional, sino al ámbito administrativo. Situación que con varios argumentos fue discutido por la defensa del medio de comunicación. Pero como ya hay una resolución ilegalmente adoptada por el Arcotel, lo que hemos pedido hoy a la corte es por favor, ampárennos, no nos obliguen a apagar esa frecuencia en la cual para trabajar, para la experimentación, para las pruebas. Hemos invertido en tecnología, equipo técnico, etcétera. Al final de la dirigencia, el juez de garantías constitucionales dispuso que la audiencia sea suspendida, hasta que el Arcotel certifique al tribunal todos los medios televisivos a los que la entidad ha retirado frecuencias temporales desde el año 2013. Además pidió al Arcotel que remita también desde el año 2013 el listado de los medios televisivos a los cuales se les ha iniciado procesos para retirarles las frecuencias. La defensa de Televicentro hizo una revisión absolutamente rápida, dinámica, lo más profunda posible y nos dimos cuenta que grosso modo la Arcotel le estaba reportando a la corte, le estaba reportando que hay 32 concesiones temporales vigentes, entre otros, a Ecoavisa, a Teleamazonas, a Canal 10 de televisión, al canal público de televisión, a estaciones comunitarias, es decir, no es que Televicentro se palanqueó y recibió solo Televicentro el beneficio. Para entregar estos documentos la Arcotel tiene un plazo de ocho días, posterior a ello el tribunal emitirá su dictamen. Hoy los jueces han constatado que no hemos hecho mal procedimientos y no han tomado una resolución precisamente porque hemos dejado muy claro que utilizamos la ley conforme es debido. Intentamos entrevistar al titular del Arcotel Ricardo Freire sobre lo expuesto en audiencia en relación a por qué después de cuatro años emiten una resolución que desconoce su propia reglamentación de origen, que deja sin efecto la autorización del uso temporal de la repetidora de TBC, Canal de Prueba 11 Guayaquil, y también sobre los medios a quienes se ha iniciado procesos similares. Sin embargo, nadie quiso pronunciarse. Informó Javier Rosero. Rehícate. ¡Gracias! Carlito estaba como dos horas intentando prender y recortar a la posorera. ¡Gracias! ¡Gracias Carlito! ¡Gracias hasta aquí! ¡Gracias! ¡Venga a la vuelta! ¡Venga a la vuelta! ¡Una, dos, tres! ¿Deseo? Te está poniendo viejito Deseo, deseo Ese no Ese no Ya Prohibido el Eeeh Eeeh ¡Se muerda! Eso, eso es con trampa El pastel ¡No me vas, no! ¡No me vas, no! ¡No! No, 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 eso fue todo Ya, eso fue todo ¡Feliz cumpleaños! Ese tiene trampa ¡Vete! No se pasa ¡Vete! ¡Vete bien! ¡Vete bien! ¡Vete bien! ¡Vete bien! ¡Vete bien! ¡Vete bien! ¡No hagan esto! ¡Eso! ¡Ya! ¡Se acabó! ¿Qué? ¿Ya probes? ¡Ve a ver! Ponen Ponen Pon acá la torta Pon acá Ponen De la falseta De esta Para que vean que ya no sopla Ya no sopla No sopla, sí Como los tres chanchitos Y soplarás Y soplarás Gracias, mi alegría Bendiciones, mi Robert Sabes que te quiero un montón Y que te deseo todo lo mejor Gracias Yo sé que lo hace Mucho, mucho, querido Gracias, mi verdad Nos vamos a ver Que disfruten, nos vamos Que disfruten este fin de semana Gracias, muy bien Déjenle por favor en casita Muy bien Así que bendiciones para este día viernes Tónganle toda la buena energía Díganle un día a la vez Emisión central de las noticias Siete de la noche Mi querido Esteban Verde Soto Mi querido cumpleañero Reciba un saludo cordial Buenos días Ali Bella Robert querido Un abrazo gigantesco Admiración infinita Admiración infinita Por ese espíritu Juvenil Incansable Por ser este eje De motivación Que está cada mañana Felicidades por todo Hermanos Le queremos mucho Feliz cumpleaños Que te traten súper bien Que la verdad Pases como luz La verdad El gordito ya dijo Todo lo que te decía Que es maravilloso Usted así que Si mi Robert Te queremos muchísimo Que Dios te bendiga En este nuevo año de vida En esta nueva vuelta al sol Lo único que deseamos para ti Son cosas positivas Cosas buenas Mucho aprendizaje Y por supuesto Compañía de los compañeros Que tanto lo quieren Eso Ya creo que lo dijeron todo Yo le voy a decir Feliz cumpleaños Robert Invitará Eso Y aquí está Si no hay Hay descuento en el bar ¿También es accionista? Claro Mañana tiene su regalo Mañana tiene su regalo Está bien Y todos decimos Viva un día a la vez Eso Claro Viva un día a la vez Viva un día a la vez Fuérense mucho Felicidades Que no hay cumpleaños Adiós Adiós Adiós